a ver queridos amigos digo voy a grabarlo porque es que me levanto hoy es domingo no creo porque claro es que de repente es como que me he levantado sin parar de reír o sea creo que pocas veces o creo que nunca es la primera vez que me río tanto como si fuera idiota tú me entiendes pero claro también sabes por qué es porque digo pero a ver hija bonita marilanga pero tú a ti que te pasa es que me he levantado sabes y por casualidad o sea por cómo se dice a ver que no voy a editar nada o sea lo voy a poner tal cual en crudo y se me ocurre mirar digo voy a ver el desastre cómo va digo el desastre entre comillas porque a ver o sea cuando yo decido pegar el tajo y decir hasta aquí lo de esta gente ya no me lo trago porque pues porque tendría que hablar de cosas políticas y las cosas políticas son todavía mucho más intoxicantes y urticantes y entonces como yo estoy en pleno proceso bueno yo creo que ya lo he terminado o sea he hecho no sé cuántos vídeos de manera compulsiva todos han sido un puto fracaso o sea qué risa me da cómo puede ser tan tan diferente sabes cómo me salen las cosas tan genial y sin esforzarme o sea porque dices cómo puedo ir tan a contracorriente de todo ojito o sea pero si mover un puto dedo tú me entiendes o sea es que me sale de natural y entonces me empezaba a reír cuando he visto lo de las 700 visitas pero a ver aquellos amigos ustedes ustedes tienen que saber que esto es un proceso personal ¿me entiendes? un proceso personal punto y aparte o seguido no es que no lo sé todavía es que me importa un nabo sabes yo me acabo de tomar mi primer café mirando al jardín de mis flowers y de mis árboles y mis limoneros y mis gatos y todas mis mierdas ¿no? con las que soy muy feliz bueno y la piscina vacía llena de bolsas de plástico digo perdón de botellas de plástico porque se cayeron los pinos dentro cuando la filomena así que bueno ay mira de verdad o sea es que yo cuando he visto cuando he visto ay por cierto también he visto un comentario a ver que estoy hablando sentada en el porche mirando a los árboles ¿sabes? pero recuerdo haber visto un comentario diciéndome das pena bueno ya cuando he leído eso he dicho bueno ya no leo el resto he leído así por encima y parece que ponía algo así como de Leticia y digo esa ¿quién es? Mari Carmen no sé quién es ni me importa todavía hay gente o sea es que queridos amigos les voy a comentar una cosa que seguramente van a decir ¿qué dices? bueno no todos ¿no? porque claro hay gente que tiene sentido común y que pueda parecer con sentido común directamente o más empática entonces he leído ese comentario y digo es increíble cómo se solapan las percepciones de la gente al otro lado es decir yo soy gente yo soy un usuario como ustedes obviamente tengo mis preferencias mi formación mis inquietudes claro cada uno tiene las suyas y les puedo decir me da igual si me creen o no que yo no tengo ninguna influencia excepto la que me llega por la pantalla del ordenador y por el móvil no porque yo el móvil prácticamente no lo uso si les digo para que lo uso mejor no lo digo voy a ver si me calmo porque te juro que es que me estaba vistiendo y no podía vestirme de la risa tú te lo estás imaginando y dices pues esta mujer esta mujer es muy rara ¿no? ay queridos amigos qué risa o sea esta vez esta vez sí que sí que ha sido acojonante o sea muy divertido el cambio no sé si lo llegan a percibir lo que yo les trato de de ah bueno por cierto también me sale una carátula de Diego Arrabal muy serio vestido de negro que dice una carátula ¿eh? porque yo no veo los vídeos de nadie veo vídeos de otros contenidos pero de digamos del resto de gente que pueda estar en competencia conmigo dice o sea cero ¿me entiendes? entonces incluso cuando viene gente y me pone en los comentarios no sé quién fulanita de tal mecanita o sea es que no sé de qué me hablan pero al final como sabes cómo funciona el proceso cognitivo de de las redes sociales pues lo terminas dando cuenta ¿no? esto es una baza que se puede usar también para para posicionarse pero es que yo cuando yo decido poner punto de final a todas las pestes a todo el basurero que tienen montados toda esta gente aprovecho también para decir todo mi apoyo al señor Jaime del Burgo y por supuesto a Peñafiel pues que Peñafiel tiene un momento personal que puede decir lo que le salga del mismísimo ¿tú me entiendes? y si me quieres entender y si no me entiendes pues allá tú querido amigo o amiga y como digo todo mi apoyo al señor del Burgo que aunque no esté ni mucho menos mirando noticias de esas características ahora mismo o sea es decir me estoy desintoxicando pero desde y por fuera mi amor pues le apoyo todo mi apoyo con la apoyadura ¿me entiendes? Mari Carmen y entonces pues nada hoy tengo un día hoy tengo una especie de día hoy creo que es domingo ¿no? porque yo muchas veces me confundo de día ¡ay! que risa por favor ríanse conmigo mire o sea yo digo mira como no puedo parar de reírme de hecho es que ni me he enterado del café porque es que no he parado de reírme me voy a hacer otro ahora mismo digo tengo que compartir esas risas que hay gente que me dice que se ríe con mis risas y digo pues es que les voy a hacer un regalo aunque luego después digan esta tía es insoportable que no la soporto otros habrá que digan vuelve vuelve a contar mierdas de la de turno y yo ¡ah! estoy ahora mismo cargándome el canal también hay gente que me dice eso ¿eh? te estás cargando el canal yo misma digo a ver nena piénsatelo un poquito y yo ¿sabes? es como mira que les peten a todos primero yo voy a reírme un rato voy a desintoxicarme y a lo mejor no sé me voy a trabajar a la obra ¿sabes? o sea voy a cuidar ovejas o no sé no sé no sé ahora mismo ahora mismo no quiero hacer nada nada más que reírme así es que bueno esto es todo lo que quería decir de hoy por la mañana que ah ya se me había olvidado que he puesto a un señor o señora no lo sé porque no saben no sé como qué nombre era que me decía lo de qué pena me das tú tú imagínate o sea venir a un vídeo de setecientas visitas es decir es como si como si no lo hubiera visto nadie o sea a ver entiéndanme bien lo que quiero decir o sea no es que esté yo ahora mismo diciendo que esas ochocientas personas no sean nadie no no ojito que es que todo lo que se diga por un por un vídeo o o por un canal medianito como es el mío que este es el segundo canal que tengo a mi nombre en este sí que me dieron placa en el otro no me dieron placa porque no me la merecía sabes lo que te quiero decir bueno ya me he vuelto a perder ah entonces eh que le he puesto que le he pinchado en 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 primer lugar ah ya sé que imagínate una persona un usuario de de las redes que seguramente veía mi canal porque como como dije y lo y aprovecho para volverlo a repetir gente que no tiene ni puta idea ni puta idea vamos del tema de la realeza etc 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 que le llega o sea si en España por ejemplo la cosa llega distorsionada pero hay mucha más gente que sí sabe cómo funciona qué es lo que verdaderamente representa por qué están y otros cuando deciden de por qué no quieren que esté etc etc y son cuestiones políticas oiga políticas bueno pues en en Latinoamérica Hispanoamérica Sudamérica como ustedes se quieran identificar es decir el continente sur americano les llega la distorsión les llega multiplicado por por tres millones y encima además no tienen no tienen una una raíz no sería esa la palabra no tienen un un sustrato político cercano porque son repúblicas ¿vale? y tienen otro sistema otra fórmula política que ellos conocen a la perfección pero yo conozco también porque para eso me formo ¿me entiendes? yo todo lo que quiero saber lo sé pero lo que se publica señores que me estén escuchando no es todo lo que uno sabe uno publica lo que quiere lo que puede y lo que le dejan punto ya ya no me río ya no tengo no tengo ganas de seguir con este rollo ¿tú me entiendes? es que no tengo ganas de seguir con este rollo es que me apesta este rollo Mari Carmen bueno me voy a preparar mi segundo café espero no sé lo que espero o sea es que no espero nada o sea es que yo me veo 1200 visitas no sé qué 800 y me da la risa porque es que aquí la cuestión está queridos amigos en que el poder de cada uno el autopoder eso que llaman empoderamiento que ahora ya está completamente es una palabra que está vaciada de contenido porque de nuevo es todo para vender algo pues vender libros vender canales vender vender mierdas bueno pues el poder el verdadero el auténtico reside en uno mismo de manera que yo hoy decido hablar de la realeza mañana decido hablar de 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 las coníferas que son un puto coñazo porque no te dejan ver el cielo tú me entiendes o cualquier cosa que se me ocurra y hacerla productiva me explico entonces todos aquellos que no tienen ese poder interior que les hace ser productivos para el exterior y para su vida tienen un problema bueno tienen muchos realmente tienen el único problema que les impide avanzar ser productivos o ese valor personal hay que tenerlo aunque aunque de repente tengas un un bajón de visitas espectacular bueno queridos amigos lo dejo aquí me voy a hacer otro café saluditos les amo a los 800 a los 1200 a los 30 les amo y estamos en contacto y estamos en contacto hasta la próxima una nos vemos